Un destino nos separa a nosotros dos, nos confunde, nos aleja, en otro mundo estaré siempre en tu lado. ¿Por qué paraste, Mateo? Es que no me acordaba cómo seguía la letra. Bueno, es porque es una canción nueva, ¿no? Es normal que pase, apenas te la estás aprendiendo, no sé. Bueno, justamente con el hecho que es una canción nueva, me debería acortar la letra, ¿no? Además, las letras nuevas siempre se me quedaban aquí y no se escapaban, y ahora sí. Mateo, acabas de salir del hospital. Es un proceso. Tal vez tu mente todavía no está muy relajada. Sí, Mateo, no te maquines con eso. Es algo pasajero. No sé. ¿Y si se me olvida la letra por otra razón? No, 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 debe ser el cansancio. Estamos todos agotados a esta hora. Yo, de hecho, no sé ni cómo me llamo. ¿Cómo? ¿Cómo es? ¿Ricardo no era? Sí, gracias, Ernesto. Sí, Mateo, los chicos tienen razón. Tal vez es porque estás cansado. Mira, yo te recomiendo que cenes algo rico porque Pedro hizo una comida deliciosa. Y después descansas y mañana te vas a sentir mucho mejor. Está bien, Ramón. No te dije que me llamo Carlos. Vamos. Bueno, platos.